Fui campeón con las cobras, ni siquiera jugaste. ¿Qué? Sí, está bien, Joana, tenés razón. Muy bien, me parece perfecto que ahora respete a la señorita San Miguel. Hay un montón de golpes que hemos recibido, ¿no? ¿De verdad? Prepárese para otro más. Es que está como que la balanza un poquito más para las cobras, me parece, ¿no? ¿Se cree? ¿Por qué? Sí, me parece, de verdad. Igual digan lo que digan, el tribunal va a ser cualquiera, así que prefiero no hablarle porque es para peor. ¿Por qué usted quiere decirnos algo, señor Facundo? No, es sabio, es sabio. No, que nos diga algo, de repente tiene un hashtag que su querida tribunal. Hashtag Facundo de las Cobras. Hashtag el corazón de Facundo de las Cobras. Entiende. Me parece muy largo y aburrido ese hashtag. Tú no tienes corazón, Facundo. Ya dice hashtag, al menos. Señorita San Miguel, usted dice que cambia de personalidad cada tres segundos. No soy, no soy. Llamemos a la señorita Rebeca, de repente lo acepte con más cariño. Pará, yo te digo algo. Creo que un guerrero tiene que jugar en el equipo que lo pongan, pero yo estuve una temporada y campeoné y con las Cobras, así que creo que es lo más lógico, pero... Sí, claro. Nosotros también pensamos igual. Así es. Sin embargo, no nos interesa lo que se opina. Porque ahora luce como un felino. Porque ahora va a aprender a respetar a la conductora de este programa. Porque hay una sola, y es Johanna San Miguel, líder del equipo de los leones. Pero pará, pará, pará. Acá el tribunal ha decidido. Así es, señor Facundo. Me encanta su peinado. Me encanta que luzca como un león. Porque la verdad, si no lo ha asegurado de las Cobras, seguro es porque no lo quiere. Ah, por favor. Señor Facundo, porque si yo lo decido, hashtag, el tribunal hace lo que quiere. A partir de este momento, usted, usted, formará parte, del equipo. Bienvenida, señorita Nathalie. Hermosa, hermosa de Cobra. Señor Facundo, no lo hago esperar más. Mire hacia la mano derecha. Así es. Voy a respetar a la conductora. Porque a partir de este momento, usted forma parte, del equipo. ¡De las Cobras! ¡Sí, guacho! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, gracias, señor! ¡Gracias! ¡Gracias, señor de Uruguay! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, vos sos Cobra, guacho! ¡Para, para, para! ¡Y ponete la camiseta de la Cobra, guacho! ¡Para, para, para! ¡Para! ¡Gracias, señor de tribunal, lo máximo! ¡Qué lindo equipo tengo, ah! ¡Qué fuerte ver a Nathalie en el equipo de las Cobras! Yo sé que ella es una superguerrera. ¿Escrito? Jacobo es que Nathalie le acaba de mandar, obviamente, un mensaje de texto, un WhatsApp, a nuestros productores, realmente indignado. ¿En serio? No, no es broma. ¿Por qué? Porque si Nathalie está en el equipo de las Cobras, ¿cómo va a ser para jugar a su 100% y con el corazón? Con el voz. Eso tú sabes. No, es complicado. A veces es complicado. Pero pasa también. Pasa. Eso pasa. Y... Pero mírale la cara. Eso es ahora. Poco a poco se va a ir aclimatando a las Cobras. Y va a dar al 100% y va a ser la mejor guerrera de la temporada. Mira, mira, mira el espacio que hay entre Hugo habla con Nicola y Nathalie está a un costado para... ¿Por qué Nathalie está pensando en los mensajes de texto de Jacobo? A ver qué pasa. Y yo... No, no tenemos a Nathalie a un costado. Estamos hablando de lo que está pasando con Nathalie. Que obviamente se ve rara Nathalie con el uniforme turquesa. Pero sabemos que es, y te lo vuelvo a repetir, es un honor tener a Nathalie Bertis en el equipo. Por supuesto. Y te digo, Nathalie Bertis, con Z al final, se va a convertir en la mejor guerrera de la temporada vistiendo el uniforme de las Cobras. Ahí está. Mira, Acereto, gran guerrero. Nathalie Bertis, guerreraza. Hugo García, ni qué decir. Nicola Porchela, un histórico capo de capos. Y Facundo González, un crack. Yaco está hirviendo. Yaco le pide. Se tiene que cambiar el tatuaje, Yaco, de repente. Por favor, no hagas eso. Le pone Yaco al productor del programa. Por favor, no hagas eso. Qué pena que el productor no decida en estas instancias. Igual le mandamos un abrazote a Yaco. Yaco, de las Cobras, no te preocupes que Nathalie va a estar súper cuidada. Ya, Yaco, va a dar lo mejor de sí porque es una guerreraza. Así que tranquilo, hijo. Muchos no quisieron tenerlo en su equipo. Vamos con el señor, Benjamín Lukovsky. Uy, Benjamín Lukovsky. ¿Muchos no quisieron tenerlo en su equipo? Así es, señorita. Bueno, Joana lo adora. A Facundo lo ninguneaba por Benjamín. Ahí está. Ella no puede ser que cumpla el sueño. Antes de escuchar, me acaba de confesar que es cobra de corazón. Por lo tanto, señor del tribunal, que se vaya a poner el uniforme azul. Gracias. ¿Y usted cree que vamos a hacer lo que usted nos dice? No, pensé, pensé. Señor Benjamín. Usted estuvo en el equipo de las Cobras. Y cuando estuvo parado junto al señor Facundo, sus compañeros eligieron por él. Así que no creo que el equipo de las Cobras lo quiera. Ni vuelta. ¿No sabe qué? Usted es un gran guerrero. Eso sí. Gran guerrero. Y ahora tiene que demostrar. Lo chotearon, lo chotearon, la jorna lo chotearon. ¿Qué fue conseguir el título? Nadie choteó a Benjamín. Señor Benjamín Lukófka. Usted, a partir de este momento, ya que ese es un regalo para la señorita Nathalie Berti, que por lo que veo, no se lleva muy bien. ¿Cómo? ¡Vamos! Es una de las con que mejores me llevo, y ella lo puede decir que sí. Su cara no decía eso cuando ingresó. Sin embargo, señor Benjamín, usted va a sentir lo que es estar liberado por un capitán joven. De repente, el más joven, o uno de los más jóvenes del programa. Nicole es joven. Señor Benjamín Lukófka. A partir de este momento, guárdale respeto a su capitán, porque no competirá más con él, sino a su lado. Señor Benjamín Lukófka. Usted, a partir de este momento, se convierte en un integrante del equipo de Los Leones. ¡Bienvenido! ¡No! ¡Benjamín Lukófka! ¡Benjamín Lukófka! ¡Benjamín Lukófka! ¡Benjamín Lukófka! Tú acá, tienes que ver a los leones y no decir que le cobra, que tiene el corazón de cobra. Como tú haces, como tú haces. Que es turquesa, porque cuando tú te vayas jugando con ellos, ellos no van a tener pena de ti. O sea, no hagas lo que hace Rafael. Olvídate las cobras, tú eres león, tú tienes que campeonar, garantizar tu espacio acá. Entonces, yo no quiero escuchar que tú eres, tener el corazón de la cobra, yo no quiero escuchar que tú eres turquesa. Tú ahora vas a representar a los leones y punto. Olvídate el equipo de las cobras. O sea, no hagas lo que hace Rafael cuando pasa a las cobras y dice que es corazón león. Eso no hagas. Es lo que te ha querido decir, no hagas como yo. Yo cuando me fui del programa, cuando me eliminaron, yo dije dos cosas, las últimas que dije en este programa. No solo mi corazón es cobra, sino que mi corazón es esto, es guerra. Señor Benjamín, colóquese la camiseta, por favor, y tiene cinco segundos para hacerlo. Sí, lo voy a hacer, lo voy a hacer. Uno, dos, tres, cuatro, tres, cuatro, 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 cuatro. Vamos, Benjamín, vamos con todo. Él es un superguerrero, acaba de estar muy bien, vas a ver. Dijo dos cosas, chao muchachos. Ay, mi mierda. ¿Cómo vamos a llamar? Puchis. ¿A quiénes, señor del tribunal? A dos guerreras. Se va a poner el uniforme de los leones, entonces. Benjamín. Estamos recibiendo los leones con los brazos abiertos. Eres un superguerrero y quiero que lo demuestres acá. ¿Quiénes son las guerreras? Yasmin Pinedo y Callaza. Uy, no, me golpeó. Las dos son cobras. No, 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 señor, no. Ahí sí me, no. Eso, escúchame. Señorita Callaza. Señor del tribunal, por favor. Le dio la victoria al equipo de las cobras. Cachaza le dio la victoria. Silencio, señor Porchela. No, 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 ningún silencio. Silencio. Porque ahí no se cambia con el equipo que no tiene que hacer. Ah. No, no, no. No, no, no. No ha dicho eso. Gracias, señor Porchela. Señorita Cachaza. Qué fuerte. Mire, usted le dio al equipo de las cobras el tricampeonato. Señorita Yasmin, usted la mano derecha del señor Porchela. Sin embargo. Qué fuerte. Vamos a empezar con la señorita Pinedo. ¿Qué le parece, señor Porchela? ¿Le parece bien? ¿Le parece bien el señor, la señorita Pinedo? No vamos a decir nada. Por lo que veo, sí. Ya que le gusta tutear y faltar respeto al tribunal. Señorita Yasmin Pinedo, bienvenida. Cura de silencio. Usted se ha convertido en una guerra importante para ambos equipos. Influyente. Y pelea hasta lo último por un punto. Se va hasta el final y entrega la vida. Ha demostrado ser una cobra fuerte. Y una leona que ha entregado todo. Pero el equipo ha respetado a ambos equipos. Y ya que el señor Porchela no hace lo mismo con el tribunal, señorita Yasmin, usted pagará los platos rotos del capital. Amenaza, amenaza. Pinedo, a partir de este momento, usted tendrá que decirle hasta luego a su novio, porque no va a compartir. No entiendo, ¿eso es un tipo de venganza o algo antiguo? No, Yasmin, no provoquen, chicos, no provoquen, no provoquen. El tribunal sabe, el tribunal analice. Y así como la señorita Natari Berti se la llama de los leones, y usted la velocidad de las cobras. Y ya que hacemos lo que queremos, señor Nicola Porchela, escúchelo bien. No, quiero decirle algo, no importa lo que vaya a hacer, quiero decirle que si intenta molestarme, eso es lo peor que puedes hacer, porque solamente me da más ganas de salir. Señorita Pinedo, a partir de este momento, usted formará parte del equipo de los leones. ¡No, no puede ser, señor del tribunal! Sí, sí puede ser. ¿Qué pasó? Es realmente un golpe muy bajo lo que acaban de hacer. Yasmin Pinedo está muy identificada con las cobras. Yasmin, ¿algo que quieras decir? Sí que yo amo a las cobras, respeto mucho a los leones, y he demostrado que no importa dónde me pongas y no importa lo que me quieras hacer, yo siempre voy a ser la mejor. Muy bien, China, tuitea contra el tribunal hoy día. Se va a poner el uniforme de los leones. La China Yasmin, golpe bajísimo para nosotros las cobras. Se ha ido a despedir de las cobras de Porchela y, sin embargo, no ha ido a saludar a los leones. Me imagino que ya con el uniforme, la China Yasmin, con toda la dulzura que la caracteriza. Sin embargo, los leones no pueden negar que la señorita Pinedo se portó muy bien durante su estadía en los leones. Totalmente, sí. No pueden negar que fue un apoyo incondicional, no solo para el capitán, sino también para sus guerreros. Sabemos que esta vez no será diferente y espero que el haberla molestado le dé la garra que necesita en este momento. Oh, sí. Señor Nicola Porchela, ¿quién ha dado a Bocachaza también? Porchela. Entonces le decimos, la señorita Karol Readi, a partir de este momento, ya que los leones tienen solamente una mujer hasta el momento, vamos a decir que queremos que le entregue el punto también del campeonato a nuestro equipo. y ya que usted trabaja directamente de la mano de su novio, el señor Rafael Cardoso, porque eso es lo que es. ¿Casa se quiere decir algo? Por favor, escúchale un ratito. Ayer fue mi cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños! A partir de este momento, usted formará parte del equipo. Del equipo. Señor Rafael Cardoso, este es para usted con mucho cariño. Y espero que esta vez también la ayude en la gran final. Señorita Karol Readi, a partir de este momento, y como regalo de cumpleaños, usted formará parte, señor Milona Porchela.